El cacao es un fruto que se utilizaba en la época prehispánica para elaborar principalmente bebidas y se empleaba como medida de valor en los intercambios del comercio. El árbol del cacao es muy característico por sus flores y frutos que brotan directamente del tronco o de las ramas más grandes. Es originario de la cuenca de las Amazonas. En Mesoamérica, el cacao es llamado criollo y aunque produce menos frutos que el forastero, es más apreciado. En los estudios lingüísticos, habían sugerido que la palabra utilizada para cacao podía tener sus orígenes en la zona olmeca. En el área maya, se elevó en evidencia epigráfica e iconográfica. Hay una gran cantidad de vasos con inscripciones glíficas que indican que eran utilizados por determinados señores para beber cacao. Esta semilla y los alimentos con él elaborados era un elemento sagrado y parte de su vida ritual. El cacao y el maíz se les combinaba con agua para elaborar bebidas que se ofrecían a los dioses y a los ancestros, para que estos procuraran a los hombres la fertilidad agrícola. El mono araña o el mono aullador gustaban de alimentarse del fruto y están considerados el principal agente en su dispersión natural. En épocas de la conquista, el cacao como alimento de vino había dado paso al chocolate, primero como bebida y después como ingrediente en el arte culinario. A la par de esa transformación en su consumo, los instrumentos para prepararlo y beberlo también fueron evolucionando. Las jícaras, cuencos y vasos se sustituyeron por piezas más elaboradas como la manserina y los cocos chocolateros de la época colonial. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!